¿Qué es la creatina? ¿Cuáles son sus efectos positivos? ¿Cuáles son sus efectos negativos? ¿Por qué es considerada el mejor suplemento deportivo? Bueno, acompáñame a ver todos sus beneficios de este maravilloso suplemento. Pero antes, dale like y suscríbete. Comenzamos. La creatina es un suplemento que tiene la mayor cantidad de evidencia científica. Aumenta tu fuerza, tu masa muscular, acelera la recuperación y según los estudios, pues es un suplemento muy seguro. Aquí pueden ver esta presentación de la creatina, la cual su consumo es diario. Se creía que debíamos de hacer una fase de carga por unos ciertos días, lo cual ya está demostrado que no es necesariamente correcto. Puede llegar a ser incluso hasta perjudicial. Con una toma diaria de 5 gramos podemos obtener todos sus beneficios. Los cuales principalmente aumentarán nuestras reservas de fosfocreatina ATP, lo cual nos aumentará la fuerza y el rendimiento y la resistencia muscular a la hora del entrenamiento. No importa si haces ejercicio aeróbico o anaeróbico, vas a obtener estos beneficios y te sorprenderán los resultados. Como se mencionaba al principio del video, es un suplemento muy seguro. Mi única recomendación es ingerir más agua de lo habitual, ya que la creatina tiende a retener más agua intracelular, lo cual requiere de un mayor consumo de líquidos. Y esto, pues si no hay un consumo suficiente, puede llegar a traer problemas con los riñones. Pero, pues no es algo que suceda muy probable, pero debemos de tenerlo mucho en cuenta. Algo que tenemos que tener mucho cuidado es que realmente estemos consumiendo creatina, ya que pues hay muchas empresas de suplementos que en lugar de vendernos creatina, nos venden maltodexina. Y pues obviamente es un ingrediente mucho más barato, con lo cual, pues no nos están dando lo que es el producto. Y pues es muy fácil saberlo haciendo este pequeño test. Aquí les dejo otro suplemento que contiene un ingrediente que hace que aumente la producción natural del cuerpo de creatina, lo cual, pues también es una excelente opción. Les dejo el link en mi perfil donde pueden encontrar creatina pura y este suplemento. Espero que la información les haya sido útil. Si te gustó el video, dale like y suscríbete que me estarás apoyando a seguir creando contenido de calidad. Hasta la próxima.